¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Tenemos una especie de video de 12 equipos de villanos más fuertes de DC? DC es el hogar de algunos de los mayores malos de toda la ficción, por lo que siempre es divertido cuando estos villanos deciden dejar de lado sus diferencias y unir fuerzas para derrotar a algunos superhéroes. Desde sociedades secretas hasta alianzas alienígenas, ciertamente no hay escasez de equipos de villanos, así que veamos a los 12 equipos de villanos más fuertes de DC Comics. Comenzando esta lista tenemos a los Rooks, un equipo compuesto por los enemigos de Flash. El grupo apareció por primera vez en The Flash número 130 en agosto del 62, y estaba formado por el Capitán Frío, Trickster, Mirror Master, Top y Capitán Boomerang. Desde entonces, los Rooks han seguido apareciendo en todo el universo DC, generalmente como enemigos de quien quiera que esté operando actualmente como el velocista Escarlata. Una de las historias más icónicas, Full Throttle, los presentó logrando derrotar a Bart Allen. Ahora, solo porque los Rooks están al final de la lista no significa que piense que son tontos ni nada. De hecho, creo que son geniales. Tienen algo que otros grupos de villanos no tienen, y eso es un vínculo genuino de amistad. Son casi como una fraternidad. Los Rooks tienen un estricto código de conducta, que incluye no matar a nadie, y ese es un aspecto muy raro, al menos en supervillanos. Y esto también les impide ser tan poderosos como otros equipos de villanos. Al seguir este código moral, los Rooks se mantienen a raya para no desatar su verdadero poder, lo que les permite ser derrotados más fácilmente por sus superhéroes enemigos. Esto los hace un poco más agradables y los mantiene más conectados que algunas de las alianzas de supervillanos más sanguinarias de DC. Pero es innegable pensar en lo poderoso que podría ser el equipo sin esas restricciones. Ah, pero no me hables de la versión del Arrowverse. La única razón por la que esos tipos hicieron algo es porque Flash aparentemente olvidó que tiene supervelocidad y que podía quitarle sus armas. Al menos Wentworth Miller se estaba divirtiendo. La directora Amanda Waller dirige el programa Task Force X, que recluta supervillanos y los obliga a trabajar para el gobierno como parte del Escuadrón Suicida. Mientras que la Liga de la Justicia maneja las amenazas que más acuden al mundo, el Escuadrón se ocupa de trabajos menos agradables como asesinar a un dictador maníaco. Si bien esto técnicamente los pone del lado de los buenos, la alineación de Task Force X está compuesta por una lista de villanos verdaderamente despreciables y extraños, que están de acuerdo solo por las bombas que están en sus cuellos. Curiosamente, Amanda Waller es en realidad la persona más malvada asociada con Escuadrón Suicida, y usa al grupo como su propio escuadrón personal e incluso los usa para asuntos de seguridad nacional. Con frecuencia hace tratos secretos con los miembros del equipo, que tienden a socavar o contradecir por completo su misión declarada a favor de los beneficios de su agenda. Puede que no sean tan poderosos como un grupo como la Liga de Asesinos, pero el control total de Amanda Waller sobre Task Force X aún los convierte en una seria amenaza, y como los miembros pueden decirte, no hay forma de derribar a Wall. Si bien Escuadrón Suicida fue un proyecto bastante oscuro al inicio para creadores como John Ostrander para volar las cabezas de algunos villanos, el grupo se ha convertido en uno de los equipos más emblemáticos de DC en los últimos años. Han tenido adaptaciones, como películas, televisión y videojuegos, y se han convertido en la lista A en el mundo de los cómics. Como alguien que ha amado al Escuadrón desde que comencé a leer DC Comics hace años, ha sido un viaje extraño y algo torpe, pero estoy emocionado de ver qué le depara el futuro para este improbable grupo de malos. Ah, y si alguien quiere formar un escuadrón cuando se lance el juego Suicide Squad de Rocksteady, ¡avísenme! Ya que los escritores de cómics están obsesionados con sus siglas, uno de los principales grupos de villanos de DC es la Jerarquía de Venganza y Exterminio Internacional o HIDE. El grupo se representa como enemigos de los jóvenes titanes, aunque también se han enfrentado a héroes como Superman y los Atlantes. Debido a su estatus como principales en el mundo criminal, HIDE tiene conexiones con otros villanos icónicos, como Deathstroke, Lex Luthor y Héctor Hammond. Y si no lo has entendido, sus temas son las abejas, les gustan. Es posible que hayas visto a HIDE en la icónica serie animada de Teen Titans del 2003, en la que fueron representados como una academia para jóvenes villanos. También aparecieron en la temporada 4 de Arrow, donde planearon usar armas nucleares para destruir el mundo bajo el mando de Damien Dark. Muchos otros grupos de villanos de DC tienden a tener modus operandi, pero HIDE tienen muy claro lo que quieren, destruir superhéroes como sea usando la ciencia loca. Como resultado, el grupo mantiene un flujo constante de tecnología altamente avanzada para mantener a sus oponentes alerta. Son básicamente como la versión de DC de AIM. Aún así, han recibido sus golpes a lo largo de los años, incluso de vez en cuando la líder del grupo se deshizo de todo su círculo íntimo. Llámalo exterminio. ¿Si ves? ¡Como las abejas! La Liga de Asesinos o la Liga de las Sombras, si eres Christopher Nolan y casi exactamente lo que son en sí. Son un grupo de élite de asesinos altamente capacitados, enseñados y dirigidos por el villano inmortal Ra's al Ghul. Tienen miembros en todo el mundo, pero se puede encontrar a la Liga provocando problemas en Ciudad Gotham, gracias a la obsesión de Ra con Batman. Él ve a Batman como un posible sucesor para liderar la Liga después de que se haya ido, y con frecuencia trata de obligarlo a quitarle la vida y casarse con su hija Thalía. Lo más icónico de la Liga es su uso de pozos de Lázaro, piscinas llenas de una sustancia misteriosa que les permite resucitar a los muertos. Ra y sus seguidores han usado el pozo para recuperarse de varias muertes casi seguras, y mientras tengan estos pozos, los miembros de la Liga nunca podrán morir de forma permanente. Lo cual es genial para un superhéroe que no se dedica a matar gente, excepto en Batman vs Superman. Y Batman Returns, pero no hablemos de eso. Algunos villanos asociados a la Liga son Talia al Ghul, Bane y Lady Sheeva, y cada vez que alguien relacionado con ellos aparece en un cómic, se trata de mucho peligro y gravedad. Ser miembro de la Liga de Asesinos se ha convertido en una abreviatura de ser un rudo en DC Comics, pero también por eso no ocupan un lugar muy alto en esta lista. Con los años, la Liga ha sido despojada de sus rasgos más sutiles, y en este punto se ha convertido en una especie de culto de artes marciales. Sí, un dato curioso sobre mí, soy cinturón negro en Taekwondo, así que básicamente soy igual que ellos. Sí, también puedo hacer eso. Me gustaría comenzar diciendo que hay muchos grupos de villanos similares en el universo DC. La Liga de la Injusticia, la Legión del Mal, es que ¡mira! ¡Hay para elegir! No quería elegir a todos esos grupos en esta lista, así que elegí un grupo que, para mí, representaba una mejor alianza de los enemigos de la Liga de la Justicia, la Sociedad Secreta de Supervillanos. Además de tener un bonito nombre, la Sociedad Secreta de Supervillanos se destaca entre sus parientes por su gran número, aunque originalmente comenzaron como un grupo pequeño de villanos organizados por Darkseid. La Sociedad Secreta aumentaría en número a lo largo de los años, llegando a más de 500 en el momento de la historia de Crisis Infinita. Esta versión de la Sociedad estaba controlada por una versión del ex Luthor de la Tierra 3. ¿Ah? Tierra 3. Me pregunto si veremos a alguien más de allí en esta lista. Cuando se trata de equipos de cómics, diría que no se trata de cuántos miembros tienes, sino de cómo los usas. Pero la Sociedad Secreta es una excepción porque está formada por casi todos los villanos de DC. En los años transcurridos desde el debut de esta encarnación masiva del grupo, han seguido apareciendo nuevas versiones, algunos incluso desafiaron al equipo del ex Luthor. Si bien este equipo es genial, hay algo divertido en el hecho de que se llamen Sociedad Secreta, y que sean más de 500. No hay mucho secreto al respecto, aunque supongo que Reunión Pública de Supervillanos no es un nombre muy bueno. Suena como un lugar frecuentado por los villanos del barrio. Tal vez tengan buenas salchichas de supervillano, ¿no? La hermandad del mal que no debe confundirse con la hermandad de los mutantes malvados son los archienemigos de Doom Patrol. La membresía del grupo ha rotado a lo largo de los años, como suele suceder con los equipos de supervillanos, pero sus miembros principales son Cerebro, un cerebro literal que flota en un frasco. Y Monsium Mala, un gorila parlante súper inteligente que es el líder de cerebro y lo ama. Sí, los cómics son raros. Es posible que estés más familiarizado con la hermandad del mal por sus apariciones en la serie animada Teen Titans o Doom Patrol de HBO Max, pero también tienen una historia de fondo de cómics muy ilustre. De hecho, uno de los planes de la hermandad dejó una marca prominente en el universo DC durante Crisis Infinita, cuando arrojaron al monstruo Chemo en la ciudad de Bloodhaven. La ciudad y sus millones de habitantes fueron completamente destruidos y el área se convirtió en un páramo nuclear. Si bien lo hicieron por orden de la sociedad secreta, fueron los miembros de la hermandad, incluido Cerebro y Monsium Mala, quienes arrojaron al monstruo y destruyeron la ciudad. No muchos supervillanos pueden decir que han hecho eso, así que espero que Cerebro lo incluya en su currículum de supervillano. Tal vez así lo dejan entrar en la legión de Doom. Cuidado con la corte de los búhos, que observa todo el tiempo, gobernando Ciudad Gotham desde una posición sombría detrás del granero y la cal. Te vigilan en tu hogar, te vigilan en tu cama. No digas ni una palabra de ellos, o enviarán la garra por tu cabeza. Esa es la canción infantil que habla de la existencia de la corte de los búhos, una misteriosa cábala que mueve los hilos de Ciudad Gotham. Y a eso digo, ¿qué clase de padre le canta esa canción infantil a su hijo? ¡Eso es aterrador! Según cuenta la historia, la corte está formada por los ciudadanos más poderosos de Gotham y controlan en secreto todo lo que sucede en la ciudad. Además de administrar los negocios más poderosos de la ciudad, la corte supuestamente también usa un ejército de soldados de infantería no muertos llamados Talons para hacer cumplir su voluntad. Claro, eso es una fábula ridícula, ¿cómo podría existir un héroe experimentado como Batman en Gotham y no saber de ellos? Eso es lo que pensó el detective Caballero Oscuro durante años hasta que se topó con la corte de los búhos, y desde entonces se dedica a recuperar la ciudad de ellos. Ahora ha habido momentos en los que la corte ha caído en la trampa de ser algo genérico, los malos de la organización malvada, pero el arco de la historia que mejor muestra su verdadero poder es su debut homónimo. En él capturan a Batman justo cuando se entera de su existencia y lo atrapan en un enorme laberinto durante más de una semana. Batman casi pierde la cabeza como prisionero de la corte, en parte por lo que le hicieron pasar, pero también porque se da cuenta de que han existido desde hace mucho tiempo sin que él lo supiera. Con el Batman de Matt Reeves centrándose en gran medida en la corrupción interna de Gotham, esperamos poder ver la corte de los búhos en una posible secuela. Este grupo es una incorporación más reciente al universo DC, pero ciertamente han dejado su huella en el tiempo que han existido. Durante la historia de Dark Knight Metal de 2017, DC fue invadido por un grupo de guerreros extradimensionales, los cuales parecían ser versiones diferentes de Batman. Este ejército se llama Los Caballeros de la Noche y están dirigidos por una versión loca y en forma del Joker del cruzado encapotado llamado El Hombre que Ríe. Reclutó a otros Batman de varios universos moribundos prometiéndoles la oportunidad de difundir su propia versión retorcida de la justicia en todo el multiverso. Es un hecho bien conocido que Batman es uno de los superhéroes más inteligentes y preparados de la historia, por lo que un ejército de versiones malvadas de ese héroe no es algo que deba tomarse a la ligera. Sin la Liga de la Justicia para detenerlos, habrían destruido el mundo, con el objetivo de reemplazar nuestro multiverso con su multiverso oscuro. Si quieres quejarte del uso excesivo del concepto del multiverso por parte de Marvel Comics, no tienen nada sobre el multiverso oscuro. ¿Y eso qué significa? Las Furias Femeninas son las verdaderas jefas del universo de DC Comics. Son los guerreros personales de Darkseid y con frecuencia se encargan de su trabajo sucio cuando está ocupado viendo la televisión o haciendo lo que sea por Apokolips. Como miembros de la especie Nuevos Dioses, las Furias Femeninas tienen habilidades fisiológicas que las hacen mucho más poderosas que el grupo habitual de supervillanos humanos, además de que cada miembro tiene un poder o arma específico que las hace destacar. A pesar de que las Furias requieren de Darkseid para justificar sus apariencias, siempre demuestran ser villanos interesantes gracias a su dinámica antagónica entre sí. Desde la salida de Big Barda del grupo, se puede encontrar a los miembros restantes de las Furias peleando por quién debería liderarlos y quién debería unirse a ellos. Los reclutas potenciales son personajes muy geniales como Harley Quinn, Mujer Maravilla e incluso Louisa Lane. Apuesto a que fue una conversación incómoda en la mesa de Kent. Bien, cariño, ¿quieres decirme por qué te uniste al equipo de un señor de la guerra intergaláctico que quiere destruirnos a mí y a mis amigos? Una anciana llamada Abuela Bondad me reclutó. Todavía no puedo creer que sea un personaje real. Zombies. ¿Has oído hablar de ellos? Los muertos vivientes arrastrando los pies, hambrientos de cerebro, siendo destruidos por ti y tus amigos en videojuegos. Ya sabes de eso, ahora imagina si esos zombies tuvieran superpoderes. Esos son los Linternas Negra, y son aterradores. En junio de 2009, DC Comics comenzó un gran evento cruzado llamado La Noche Más Oscura, que contó con la resurrección de miles de héroes y villanos fallecidos para unirse a los Linternas Negra. Al resucitar, estos personajes perdieron de vista todo excepto el deseo de venganza y el odio a los vivos. En una retorcida versión de la forma en la que los diversos grupos de linternas usan anillos de poder, los anillos de los Linternas Negras usan cadáveres, canalizando sus energías a través de los diversos cuerpos en un intento de convocar al monstruo villano Necron. Los anillos de Linterna Negra no toman prisioneros, incluso habiendo convertido a personajes tan poderosos como el Antimonitor en uno propio. Se requirió el poder combinado de todo el cuerpo de linternas para derrotar a los de Linterna Negra la primera vez que aparecieron, y han aparecido algunas otras veces a lo largo de los años. ¿Recuerdas cómo estábamos hablando de los Caballeros de la Noche hace un rato? Bueno, en una historia reciente, Batman utilizó el anillo de Linterna Negra para ayudar a derrotarlos. ¿Ahora es el caballero más oscuro, no? Antes de que los Linterna Verde protegieran al universo del mal, existían los Manhunters, un ejército de robots creados por los guardianes del universo. Aunque inicialmente sirvieron bien a su propósito, los Manhunters comenzaron a traspasar sus límites, cazando a través del cosmos por razones pequeñas. Los guardianes intentaron cerrarlos, pero los Manhunters sobrevivieron infiltrándose en planetas de todo el universo y esperando el momento oportuno para una cacería humana a gran escala. Como son robots y no humanos, los Manhunters no tienen emociones, por lo que no se detienen ante nada para llevar a cabo su misión. Pero también significa que son susceptibles a fuerzas externas más manipuladoras, como cuando Amanda Waller capturó a uno y lo usó para destruir a varios Linterna Negra. Ahora, si solo ese Manhunter pudo destruir 10 Linterna Negra, imagina lo que puede hacer un ejército completo de ellos. Sí, no son tan memorables como algunos de los grupos más llamativos de esta lista, pero el gran poder de los Manhunters es algo digno de contemplar, y siempre les dan a los Linterna Verde la pelea de sus vidas cada vez que se cruzan. ¿Recuerdas cuando hablé de la Tierra 3 antes? Bueno, aquí estamos. El lugar número 1 de mi lista es para el Sindicato del Crimen de América, los malvados doppelgangers de la Liga de la Justicia de Tierra 3, liderado por Ultraman y otros como Old Man, Superwoman y Power Ring. El Sindicato del Crimen es todo lo que la Liga de la Justicia no es, cruel, vengativo y hambriento de poder. Tiene todos los poderes de la Liga de la Justicia, pero ni una pizca de sus escrúpulos. Debutaron en Trinity War, invadiendo nuestro universo después de debilitar a la Liga de la Justicia usando la sociedad secreta de supervillanos. Oh, es cierto, el Sindicato del Crimen fue el responsable de armar esa encarnación de la sociedad en primer lugar. Sin el Sindicato del Crimen no habría sociedad secreta de supervillanos masiva de más de 500 miembros y, a su vez, no habría la destrucción de Bloodhaven a manos de la Hermandad del Mal. El Sindicato del Crimen de América causó algunos de los eventos más caóticos de la historia del universo DC y puedes garantizar que continuarán provocando el caos, donde sea y cuando sea que aparezcan. Hola, soy Carlos Pinto y gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete a DePelícula y deja en los comentarios qué equipo de villanos de DC crees que es el más fuerte. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.